Tristemente la situación actual que seguimos viviendo debido a la enfermedad mundial no termina. Ahora el boxeador retirado Oscar de la Hoya confirmó su diagnóstico dando positivo a esta enfermedad. Estamos aquí en el hospital White Memorial. A través de sus redes sociales el boxeador, fundador de la promotora Golden Boy, difundió un video desde la cama del hospital, Centro Médico White Memorial. Este se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California. Oscar comentó que tiene muchos síntomas de esta enfermedad. Sin embargo, Oscar quiso detallar que él se contagió aún teniendo el esquema de aplicación del medicamento en contra de la enfermedad. Me siento mal, 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 mal. Tengo c***. A pesar del tono de sus declaraciones, se dio a conocer que Oscar, afortunadamente, se encuentra estable. En el video podemos observar el monitor de su cama, por lo que alcanzamos a ver sus niveles de oxigenación. Están por encima del 95, un porcentaje bastante bueno. No puedo respirar bien. Tristemente, Oscar dio a conocer esta noticia, a tan solo unos cuantos días de tener un encuentro. A pesar de tener toda la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad, él se contagió y no podrá trabajar. Con sus propias palabras, él también agregó. Prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses. Y quiero agradecer a todos por su tremendo apoyo. Actualmente estoy en el hospital, recibiendo tratamiento. Y estoy segura de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y cuídense. Inmediatamente, este atleta de alto rendimiento comenzó a recibir apoyo por parte de sus fanáticos y compañeros del gremio. Además destacaron los mensajes de algunos artistas, quienes también le desearon su pronta recuperación. Su siguiente objetivo era verse frente a frente con el excampeón de artes marciales mixtas, Víctor Belfort. Este se llevaría a cabo el 11 de septiembre. De hecho, el encuentro entre ambos personajes fue anunciado como un evento estelar de la noche. Por lo que ahora la organización deberá de tener un plan B en los próximos días. Según lo que han mencionado diferentes informes, el candidato más fuerte para poder sustituir a De La Hoya es Evander Holyfield. Este personaje de 58 años de edad también es un exboxeador profesional estadounidense. Él fue medallista olímpico, así como también campeón mundial en su faceta, en el máximo circuito. A pesar del gigantesco currículum que tiene, la participación de Evander debe de ser autorizada por la Comisión Atlética del Estado de California. Esto para que pueda realizarse el evento. Desde principios de este año 2021, Oscar había anunciado su regreso del retiro. Por lo tanto, había confirmado su encuentro para este 11 de septiembre. A través de sus redes sociales, él nos documentó su proceso de preparación. Incluso hace una semana, Oscar le abrió las puertas a los medios de comunicación a su entrenamiento. Aquí pudimos ver que él estaba en muy buenas condiciones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, continúa cuidándote mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.